Hola, pues el día de hoy les voy a dejar una recombinación de todos los clips de una fiesta que fui, que fue de Manuel Forno en 3 años. En serio me la pasé súper bien, me gustó mucho el clima de esa fiesta, así como la gente súper buena onda, me divertí, me callas, estel, piñatas, todo. Y entonces les voy a dejar los clips a continuación y espero les guste. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.